Hello, hello my friend. Si quieres saber sobre las Cloudless de Virtual DJ 8.3, quédate en el siguiente video. Vamos con la intro. Ok, youtubers, ya estamos por aquí nuevamente en la interfaz de Virtual DJ 8.3. Hoy vamos a hablar sobre las Cloudless, pero antes de eso quiero pues mandar un saludo, ratificar todo ese agradecimiento que estoy recibiendo por parte de ustedes. Personas, suscriptores que me escriben desde la China, desde Ecuador, desde Perú, desde Bolivia, desde Chile, desde Argentina, desde Venezuela, Colombia, Panamá, México, Estados Unidos, Costa Rica. Bueno, desde todas partes. De verdad, muchas, pero muchas, muchas gracias. Les mando un abrazo bien fuerte a todos. Gracias por estar activos así en el canal. Ya somos una comunidad de más de 6.000 suscriptores. Estamos creciendo. Me alegra de eso mucho, pero también quiero invitarlos a que sigan compartiendo, a que sigan comentando mis videos. Y a aquellas personas que están consumiendo el material, pero que no son capaces de dar un like, que no son capaces de suscribirse. Los invito a que se suscriban. No tienen ningún costo a que activen la campanita para que así les llegue constantemente todo el material que estamos desarrollando en este canal. Entonces, las Clovelies. ¿Qué son las Clovelies? Es una lista en la cual yo puedo crear, valga la redundancia, una lista con los temas que yo voy a tocar X o Y noche en X o Y ocasión. Puede ser una lista para 15 años, puede ser una lista para un evento de la discoteca, puede ser una lista para un matrimonio, para lo que ustedes deseen. Bueno, la facilidad es que al estar esta lista en la nube, yo no necesito transportar mi computadora, no necesito transportar mi controladora, simplemente en el sitio, si tienen ya un computador con Virtual DJ y una controladora, yo entro, inicio con mi cuenta y automáticamente me va a aparecer la lista de canciones que ya tenga. Hay que tener en cuenta de que esa lista es los temas, los nombres de los temas. En el computador al que yo llegue deben existir esos temas, si no, pues va a haber el problema de que me va a decir en la lista Merengue, Wilfrido, Vargas, ta, 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 ta. Pero si el computador no lo tiene, pues no lo va a poder sonar. Entonces es importante. Esto es muy bueno de pronto cuando en las discotecas ya cuentan con su computador, con su base de datos de música, con su controladora y hay hasta dos o tres DJs, entonces podemos desde ahí administrar, digamos que los temas que se van a tocar un viernes, un sábado, un evento especial. Entonces es una herramienta muy útil, la verdad que sí. Bueno, y también pues si es para usted, si va a transportar su computador, en todo caso siempre le va a servir como un respaldo en la nube para X o Y momento tener siempre esa lista de canciones ahí guardadas. Por si le llega a pasar algo al virtual que tuvo que reinstalar el computador para hacerle mantenimiento y no pudo, digamos que hacer un buen backup, entonces van a estar esas listas ahí en la nube. ¿Cómo entramos a las listas? Nos vamos aquí a listas y consejos. Aquí van a aparecer listas en las nubes. CloudList. ¿Listo? Y simplemente es dar clic y ahí se abre. ¿Cómo creamos una? Vamos y le decimos agregar una nueva lista. Vamos a dar esta como New Playlist. O sea, nueva playlist. ¿Listo? ¡Pum! Ya no la creo acá. ¿Cómo se llena? Muy fácil. Vamos a colocar unos temas. Simplemente los seleccionamos. Vamos a colocar estos cuatro. Y vamos simplemente arrastrando. Ya. Aquí, si ya miramos, ya nos aparecen las cuatro canciones que pasamos. ¿Listo? Eso es todo. Y automáticamente aguardan todo lo que pasemos. Si queremos quitar un tema, simplemente clic derecho. Remover. Se remueve de la playlist, pero no se remueve del equipo. ¿Listo? Entonces, tranquilos en esa parte. Si queremos agregar otro tema, simplemente lo buscamos. Entonces, ejemplo, vamos a colocar dos temitas más. Lo mismo. Seleccionamos. Puede ser de tema por tema o en cantidad. Y verificamos y ya nos aparece. Nuevamente. ¿Listo? Él automáticamente va guardando esto. Ahora, nos vamos para la cuenta de Virtual DJ. Como les dije anteriormente, yo aparezco como Fabio Rafael en Virtual DJ. Por si de pronto algunos me quieren buscar allá en la página de Virtual DJ, aparezco como Fabio Rafael. ¿Listo? Aquí en la cuenta, nos vamos a Miset. Y aquí en Miset, nos vamos a Cloud Lists. Ok. Ya estamos aquí en Cloud Lists. Y si se fijan, ya nos aparece. New Playlist, que fue la que creamos ahorita con 5 sonidos. Verificamos aquí nuevamente con Virtual DJ. New Playlist. Y 2, 4, 5 sonidos. O 5 canciones. ¿Listo? Vamos bien hasta acá. Aquí nosotros podemos editar esta lista también. Lo bueno de esto es que no necesito yo siempre estar con Virtual DJ abierto. Desde cualquier computador que tenga internet, yo puedo ir modificando y agregando más canciones a la Playlist. De pronto estamos en el restaurante, escuchamos una canción y dijimos, wow, esta canción para la fiesta que tenemos este fin de semana queda muy bien. Hace rato que no la escucho y va a pegar muchísimo. Y se acordó del nombre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos aquí a editar. Ah, bueno. Vamos a ver. Si ustedes se fijan, aquí está el nombre de la lista y los temas. ¿Cierto? Vamos aquí a este botoncito de editar. Y si queremos, le podemos colocar una imagen. ¿Listo? Ya ahorita lo hacemos. El nombre. Si lo queremos cambiar. Una descripción. Podemos en la descripción decir temas, remis, 15 años, temas escogidos. Por el novio, temas escogidos por la novia. Bueno, lo que ustedes quieran. Acá, la privacidad. Si queremos que esta Playlist sea pública, que requiera aprobación o que sea privada. Entonces, cuando le decimos que es pública, que cualquier usuario de Virtual DJ, de la página de Virtual DJ, pueda ver mi Playlist. Entonces, que requiera aprobación. Que si alguien quiere verla, pues entonces me pide el permiso a mí. Y entonces, me llegará una notificación de que tal usuario desea ver su Playlist. El contenido de su Playlist. Entonces, yo le digo si sí o si no. O privado, que no aparezca en la búsqueda de ningún usuario. ¿Listo? Que si queremos que sea manual o que sea automático. Vamos a dejarlo automático. Y que si queremos... No, mejor manual. Y que si queremos colocar algunos roles. Entonces, aquí en la parte de roles, es por si de pronto tenemos... En nuestro club, tenemos o compartimos tarima con dos o tres DJ más. Eso nos permite a nosotros, el grupo DJ de la discoteca, poder trabajar y crear una Playlist para el día viernes, para el día sábado, para el jueves. Bueno, para el día que sea. ¿Por qué es útil esto? Porque Virtual DJ, ya en semanas pasadas, sacó una nueva licencia. Que es una licencia corporativa para las personas dueñas de las discotecas, los antros, los clubes. Entonces, esta licencia es un poco más amplia. Cuenta con suscripciones en línea. Cuenta con el manejo del software, del programa Virtual DJ. Y otras cositas más que en un video futuro, pues, estaré haciendo para, de pronto, las personas que deseen comprar este tipo de licencia, lo hagan. Entonces, eso nos permite, de ejemplo, varios DJs reunirnos y empezar a crear una buena Playlist para tocarla esa noche. ¿Listo? El botón de borrar si queremos eliminar la Playlist o de salvar los cambios. Si se fijan, aquí están los temas. Aquí podemos editar los temas. Y que vamos a editar, pues, el nombre del artista o lo que ustedes quieran. Y aquí, al final, si queremos agregar un nuevo tema. Entonces, por ejemplo, podemos colocarle Maluma. ¿Cierto? Entonces, Q4. Babies. ¿Listo? Y le decimos que, en el botoncito, guardar. Él automáticamente, mire, me autocompletó. Me dice que esta canción es del año 2016 y es Latin Urban. Ok. ¿Listo? Ah, yo les dije que íbamos a cambiar acá. Aquí simplemente es colocar. Damos clic y se nos abre esto para colocar una imagen. Vamos a ver qué imagen tengo por acá. Vamos a colocar esta. ¿Listo? Y ahí ya podemos identificar nuestra Playlist. Le decimos Save, guardar. Ahora, ya nos aparece acá. Desde aquí también podemos crear listas. Manejar de listas. Que nos devuelve a la página principal. ¿Listo? Y buscar más listas en línea. Ya lo vamos a ver. Vamos aquí a Virtual DJ. Termino una cosita y ya vemos lo otro. Aquí nos aparecen 2, 4, 5. Pero no, ¿dónde está la modificación? Entonces, ¿qué hacemos? Clic derecho y le decimos Revalidar. Se conecta nuevamente con el servidor. Y ya me aparece. Maluma 4 Babies. ¿Listo? Eso es lo que se debe hacer. Vamos acá nuevamente al navegador. Y aquí si queremos buscar listas. Entonces, nos podemos poner acá. Y aquí ya hay unos tags. Si queremos utilizar los tags. Si queremos Dance. Si queremos Club. Si queremos Party. Si queremos IDN. Si queremos House. Ejemplo, House. Entonces, aquí ya aparecen algunas listas que han sido rankeadas por muchos usuarios. Y simplemente lo que tenemos que hacer es, ejemplo, dar clic. Y listo. Ya se nos agregó. Ahí está la lista. Le decimos suscribirse. Listo. Nos vamos acá. Manejar mis listas. Y aquí ya me aparece. Mis suscripciones. Ya que he suscrito a esta lista. ¿Vale? Entonces, eso es todo. Espero que les sea de utilidad. Espero que puedan sacarle provecho a esta herramienta. Importante tener acceso a internet. Tanto en la casa o en el sitio donde estemos editando. Como en la discoteca o en el sitio donde vayamos a colocar la música. Poder tener acceso a internet para poder acceder a estas listas. Y poder actualizarlas. Las listas siempre van a estar en virtual. Pero, para actualizarlas si necesitan internet. Ejemplo. Aquí me aparecen dos. Pero son ya tres listas. Entonces, vamos a decirle revalidar. Y ya me aparece la nueva lista. Ok. Entonces, no siendo más. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por todo el apoyo que me están dando. No lo olviden. Si llegó hasta aquí y este tema le pareció muy interesante. Por favor, un like. Si es la primera vez que visitas mi canal. Te invito a que te suscribas. Active la campanita de notificaciones. Para que de esa forma te lleguen todas las notificaciones. Cuando sacamos nuevos videos. No lo olviden. Escuchen mucha música. Practiquen. Y sobre todo, sobre todo. En esta Navidad. Pásenla muy bien. Hasta la próxima. Bye, bye.